Música Para nosotros los afristas que somos su familia es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución actitud y humillación que lo querían hacer con él y él lo dejó que lo humillan Música O sea, ¿tú quieres saber si yo sabía que mi papá se iba a matar? Si él les había dicho eso Sí Sí, claro que sí Era su decisión de que lo tenía muy bien pensado no era producto de una depresión Música 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 Demuéstrenlo pues, imbéciles Demuéstrenlo Música